Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es un día en el que se revalora el rol que las mujeres cumplen en nuestra sociedad. Mujeres que hacen de nuestro país un lugar mejor para vivir y que impulsan también a sacarlo adelante como Juana Añanta en el Distrito de Comas, una mujer mototaxista, madre y padre de cuatro niños, y quien se levanta a las 3 de la mañana para preparar el desayuno y el almuerzo de sus pequeños, pues ella debe salir a laborar por más de 12 horas. Juana, inicia tu jornada como mototaxista a las 4 y 30 de la mañana y regresa a las 6 de la tarde. Una historia de lucha, sacrificio que representa a muchas mujeres peruanas hoy en su día. Vamos a escuchar. Bien, al parecer hay algunos problemas ahí con el testimonio de Juana. Habíamos conversado con ella y precisamente nos había narrado cómo es que inicia su jornada a las 4 y 30 de la mañana, sale de casa sin un horario de retorno, pues tiene que ganarse el sustento para sus cuatro niños. Ella nos estaba contando además que a lo largo de la pandemia ha tenido mucho miedo de contagiarse del COVID-19, sin embargo esto no ha sido impedimento para seguir laborando, ganándose el pan todos los días, llueva, haga calor, haga frío, a veces también con el miedo de poder contagiarse, pero ahí está luchando al pie del cañón. Bueno, comentarles además de que Juana nos comentaba que al inicio, cuando ella trabajaba como mototaxista, sintió mucho machismo, pues muchos otros mototaxistas le decían de que qué hacía trabajando como mototaxista, que se vaya a limpiar casas, que se vaya a vender comida, que se vaya a vender papas, sin embargo ella está ahí, lo hemos encontrado precisamente en la intersección de las avenidas Retablo y de la UNDE, en el distrito de Coma. Vamos a consultar si ya tienen la conversación con Juana para poder escucharla. No Karen, parece que no tenemos todavía, Tania, no tenemos en este momento a Juana, no tenemos en este momento a Juana, Karen, pero linda la historia que nos has contado, como la de muchas mujeres emprendedoras, muchas mujeres que la luchan, día a día, que se levantan muy temprano, que salen a trabajar.